que bicho será el que suena así amigos y amigas bienvenidos sean a un vídeo más de este canal cómo están bueno hoy amigos y amigas voy a tunear un carro que hasta que al fin tengo considerado si no el mejor uno de los mejores pero yo yo creo que es el mejor del juego estamos hablando de nada más y nada menos que el lamborghini sexto elemento forza edición y es este de aquí amigos y amigas lo tengo volvemos aquí al forza horizon 5 y como pueden ver estoy con el lamborghini sexto elemento que tiene este este diseño tan tan bueno que le hizo alguien de la comunidad espectacular se vean que ahorita como se ve parece un hot wheels pero sí creo que un carro de este calibre creo que un carro de este calibre merece la pena bueno pues vamos a tunearlo amigos y amigas tengo este carro por acá lo vamos a tunear quiero ver qué se le puede cambiar qué puede tener yo lo compré en una subasta y bueno lo típico un men le tenía una un tuneo de estos que se consiguen en 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 de la comunidad pero yo se lo quité se lo quité la mejora ya te lo te lo puede poner en 999 pero vamos a hacerlo nosotros quiero mejorar yo el vehículo se le puede cambiar el motor ya cambiando el motor ya se pone en x o sea ojo este está muy bien suena muy bien pero claro este nos da 83 más 83 de potencia 83 caballos de fuerza ojo así que se lo vamos a poner como pueden ver ya tiene dueño ya tenía dueño esto ese motor por el tuneo que tenía pero esto no el turbo doble no se lo han puesto así que se lo vamos a poner la transmisión está sólo me desbeneficia o que el de serie ya tiene la aceleración en 10 y la aceleración desde cero en 10 o sea es una bestialidad y vamos a ponerle todo esto que como pueden ver es dice dueño porque como les digo esto tenía ya un tuneo si esto tenía un tuneo que le había hecho un guiri de la comunidad velocidad 10 amigos y amigas velocidad 10 esto es una bestialidad velocidad 10 aceleración desde cero 10 y aceleración normal 10 o sea es que es demasiado rápido es demasiado rápido vamos a ver si le podemos subir el manejo le dejo la transmisión de serie creo que mejor porque por ejemplo la de derrape me baja la velocidad y eso no lo quiero eso no lo quiero creo que lo voy a dejar así vamos a venirnos a las llantas y las llantas no se le pueden cambiar porque me bajarían el manejo entonces lo voy a dejar así y creo que los aros sí que me gustaría cambiárselos porque los que trae de serie no me hacen especial gracia debo decir que estos están muy bonitos uy estos me gustan estos me gustan mucho y para ver estos me gustan estos estos me gustan le voy a comprar estos ahí está y ahora el tema de la aerodinámica le ponemos esto hasta acá y le cambiamos el alerón que trae de serie se lo cambiamos por este tenemos un 9.6 de manejo cosa que está excelentemente bien francamente está francamente bien y es que ojo si nosotros le ponemos el motor que trae porque esto es un v12 si le ponemos el que trae de serie sube el manejo a 9.10 a 9.7 pero baja la velocidad y no queremos eso verdad así que lo vamos a dejar así el tren este la trasera nada más se lo voy a dejar en total mejor y el turbo se lo dejamos de esta forma claro creo que si yo hago así y hago así no no me cambia mucho no le voy a dejar el turbo doble este entonces mejor lo dejo así como está ok instalamos 10 mil bueno nos ahorramos dinero porque por el tuneo que le tenía el otro el el men al que al que se lo compré en la subasta pues ya tenía cosas compradas entonces nos ahorramos eso pero lo tengo un mejor porque resulta que el tuneo que tenía tenía el la velocidad en 9.6 y el manejo lo tenía en 9.1 creo y ahora sí que lo tengo mejor vamos a ver a cuánto llega 436 kilómetros por hora amigos y amigas 4 ahí le bajó 437 437 está más que bien ahora es cierto que si yo le bajo la aerodinámica creo que le sube la velocidad para ver si a 440 lo vamos a poner así 440 kilómetros por hora amigos y amigas el sexto elemento y con este diseño tan bonito y lo vamos a probar espectacular muy bueno vamos a ver si no patina no patina no patina no patina que bestialidad o como suena por dentro por cierto es muy bonito aquí tenemos 6 marchas creo que tiene la transmisión de serie o lo fácil que llegó a 400 o tiene 7 ah no tiene 7 me voy a venir por acá y voy a intentar hacer un salto a 400 por hora a ver hasta dónde llegamos pero vean es que no patina en la salida vea 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 es que esto es clave que no patine porque tengo el Lamborghini que es muy bueno de hecho me gusta mucho correr goliaths con él pero patina demasiado el inicio entonces me cuesta mucho alcanzar a los otros porque me dejan atrás porque patina mucho salto a 425 kilómetros por hora casi pero bueno pero voy a caer de ese estuvo muy mal olvidemos ese vamos a hacerlo de nuevo porque fue lamentable la verdad que por cierto eso que tiene ahí atrás debajo de la de la matrícula parece como un corazón verdad vamos a ver 400 ahí está ahora 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 mejor con la nariz para arriba es un carro muy pesado hay que tener en cuenta eso 435 metros muy bien muy bien pues nos vamos a venir por acá y vamos a ver el tema de la de la velocidad porque llega a 440 kilómetros por hora y cuidado porque puede que allí alguien haya logrado superar esto o sea yo creo que van a ver en tuneos alguien tiene que haberlo llegado a más de 440 448 este como pueden ver 448 8 kilómetros por hora más este lo llegó a 444 mmm tampoco veo como que hayan muchos que lo hayan logrado llegar a más igual probablemente se pueda eh probar el otro motor el que trae de serie a ver que pasa con ese porque claro ahorita estoy con el V12 pero quizá con el otro hay más opciones o no no sé no sé no sé ya ya veré que pasa pero de momento vamos a probar aquí 410 por hora como si nada o sea es que le da literalmente igual llegar a esto le da igual 435 435 435 y todavía nos quedan dos marchas ojo llega a 440 en quinta si si llegaremos a 441 no pero en quinta a 440 y todavía nos quedan dos marchas ustedes se dan cuenta de que logramos podemos alargar bastante esto podemos alargar bastante esto aquí vamos un poquito cuesta abajo y vamos en sea necia 439 aquí vamos a ver si ahorita que nos ponemos un poquito cuesta abajo como por acá eh superamos eso porque aquí es cuesta abajo 441 efectivamente y es que todavía nos quedan esas otras marchas ay se me no me lo puedo creer ahí estamos retrasado se me desconecto el control justo ahora que estoy grabando se me desconecta el control vamos a ver no pero en quinta en quinta en quinta en quinta en quinta había cambiado a sexta aquí es que veo el manejo el manejo de este carro es impresionante a ver vaya leñazo me voy a pegar me voy a pegar un soberano leñazo bueno 633 metros en esta o sea muchísimo mejor muchísimo mejor 633 metros casi 400 por hora o sea en quinta va a 441 y todavía nos queda sexta y séptima o sea que se puede alargar bastante más eso llegará a 500 por hora en nuestra rampa de confianza lo vamos a comprobar llega a 300 subiendo como si nada es una cosa increíble o sea vea 315 por hora marco incluso creo que un poco más a ver cuidado ahí está subimos patina muy poco o sea es súper fácil de controlar es que de verdad es el mejor lo que les digo 350 por hora subiendo no terrible me pasé a ver puede que hayan otros más rápidos quizá haya algún carro más rápido o algunos carros más rápidos que él probablemente pero que se manejen tan bien o sea en tema de equilibrio dudo que haya mejores muy bien nos vamos en primera bajamos y a ver si logramos llegar a 500 kilómetros por hora 470 480 pues no no va a llegar a 500 pero sí casi 494 495 495 kilómetros por hora y ojo que hacemos un front flip men pero esto no salió bien esto no salió nada bien esto no salió nada bien 495 por hora amigos y amigas en la rampa me sorprende yo creía que iban a superar los 500 por hora pero no lo supera le voy a cambiar a este subimos a esto esto no se lo esto no se lo voy a tocar ahí está supongo que aquí ok aquí se me movieron cosas ahí estamos ahí estamos iremos a llegar a 10 de velocidad no lo sé no lo sé no estoy muy seguro esto no lo voy a tocar esto se quedó así ok esto no se mueve cierto ahí está y ahora ah pero aquí me baja mucho la velocidad no pues lo voy a dejar así 900 a 9.7 y 9.7 de manejo yo creo que va a correr peor la verdad pero todo sea por probar y en la aerodinámica se la podemos no si se lo quito pues me va a bajar oh 9.9 si le pongo la el alerón de de serie ojito pues va a ir peor la verdad 4.32 la aerodinámica le voy a bajar la aerodinámica a ver que pasa 4.34 pues si realmente está inferior realmente es inferior pero es que me da mucha curiosidad a ver si llega a 500 me da curiosidad a ver que llega a 500 voy a ir a la rampa otra vez y nos vemos en la rampa y bueno estamos aquí y ahora vamos a intentar de una vez más no va a llegar a 500 ni de broma creo pero por probar a ver que pasa a ver si hay alguna diferencia porque si que me da mucha curiosidad intentar ver que pasa yo creo que se va a quedar otra vez como en 4.90 una cosa así no creo que vaya a llegar a mucho más pues no 4.90 4.91 se queda más o menos en las mismas se queda más o menos en las mismas siempre se va para adelante yo no entiendo por qué mira mira ni me carga el mapa bajo las texturas bajo las texturas que asco bueno buen salto un buen salto debo decir pero estará vivo el conductor pues si amigos y amigas pues lo voy a dejar aquí casi 500 por hora 495 kilómetros por hora el maravilloso sexto elemento quiero subir un video corriendo una goliath con el sexto elemento porque de verdad que es que no tiene pérdida o sea es una maravilla y nada aquí lo tenemos amigos y amigas quería tunearlo quería dedicarle un video porque la verdad es que es un monstruo y he estado corriendo goliaths y todas las gano es que es espectacular el manejo el nivel que tiene este carro amigos y amigas si les gustó este video y pueden conseguirse el sexto elemento en alguna subasta o algo así están entre 5 o 6 millones de créditos pues háganlo porque vale muchísimo la pena pero sobre todo el Forza Edition porque el normal yo lo compré y no me gustó es muy malo pero este es el el Forza Edition este tiene su vida en las habilidades tiene aumento de puntos en las habilidades y además es que es es muy 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 bonito o sea vean que bonito bueno no puedo no puedo ni conducir porque se le jode todo cuando uno hace esto pero bueno amigos y amigas ya saben lo que tienen que hacer dejar like suscripción si es la primera vez que ven un video de este canal y si quieren más videos como este ya saben apoyen bastante este este video y los que he estado subiendo nos vemos hasta la próxima gracias por quedarse hasta el final esto es Luigi's World y nos vemos en un próximo video adiós